Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la iglesia. ¿Podríamos creer que unos prisioneros prefieran no escapar para que no castiguen a un inocente? ¿Podríamos creer que un carcelero cure él mismo las heridas de los presos y comparta su mesa? Esta escena es evangelio puro, relaciones de cuidado y fraternidad entre personas libres que comparten su fe. Iniciamos nuestra celebración eucarística cantando. Reúne a tu iglesia con este pan que partimos, haz que dispersos por los campos, ahora formando un solo pan. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy estamos en este segundo día del novenario de nuestra Madre Auxiliadora de los Cristianos. Nos ponemos en actitud penitente, escuchando sobre todo esa frase que nos dice nuestra mamita, la Auxiliadora. Hagan todo lo que Jesús les diga. Pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración. Dios omnipotente y misericordioso, concédenos participar realmente de la resurrección de Cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En Filipos, la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados les hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotaran. Después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión, ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el carcelero los encerró en una celda interior y les sujetó los pies en el cepo. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. De pronto, la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Y en un instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. El carcelero se despertó sobresaltando, y al ver abiertas las puertas de la prisión, desenvainó su espada con la intención de matarse, creyendo que los prisioneros se habían escapado, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. El carcelero pidió unas antorchas, entró precipitadamente en la celda, y temblando se echó a los pies de Pablo y Silas. Luego los hizo salir y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Ellos le respondieron, creen en el Señor Jesús y te salvarás, tú y toda tu familia. Enseguida le anunciaron la palabra del Señor, a él y a todos los de su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero los atendió y curó sus llagas. Inmediatamente, después fue bautizado junto con toda su familia. Luego los hizo salir, subir a su casa y preparó la mesa para festejar con los suyos la alegría de haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de los ángeles. Me postraré ante tu santo templo y daré gracias a tu nombre. Tu derecha me salva, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, el Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor. Y no abandones la obra de tus manos. Tu derecha me salva, Señor. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, ahora me voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el paráctito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando él venga, probará al mundo dónde está el pecado. Dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí. La justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en este segundo día del novenario de María Auxiliadora. Transmitimos directamente desde esta comunidad de María Auxiliadora. Es una capillita aquí en Lambaré que tenemos bajo la vocación de María Auxiliadora. Queridos amigos, hoy la palabra de Dios, como siempre, nos llama a escuchar la voz de Dios. Y esta voz de Dios, que sobre todo a nosotros nos compromete, como cristianos, nos compromete en ese camino de santidad. Hoy, de nuevo, estamos escuchando sobre las promesas. La promesa de que vendrá el paráctito. Es decir, es el Espíritu Santo, queridos hermanos, que viene en medio de nosotros. Viene a nuestra comunidad. La tercera persona de la Santísima Trinidad, entre comillas, lo digo yo, como que se vuelve a encarnar Dios, pero ahora ya en la comunidad. Así como el Hijo de Dios, la segunda persona, segunda manifestación de Dios, para nuestra historia, para el hombre, para nuestro mundo, fue en la persona de Jesucristo. Ahora, entonces, la manifestación, queridos hermanos, es para toda la comunidad. Y esto significa que el paráctito, que es enviado por Dios, el Espíritu Santo, se encarna, lo digo yo de esta manera, en la misma comunidad. Dios Padre, que nos ha creado, primera persona, el Padre, ha creado, nos ha regalado todo, nos ha dado el mundo. Dios como Padre y como creado. Dios Hijo, que nos ha redimido ante la situación en que el hombre cayó a causa del pecado. Y ahora, queridos hermanos, estamos con esta gran celebración, el gran misterio, que se nos aproxima, que es la venida del Espíritu Santo, tercera persona. Y nos invita a nosotros como comunidad a movernos. Y nosotros mismos, ¿verdad?, que tenemos que caminar según lo que Dios nos está pidiendo. Y entonces, escuchamos esta lectura del día de hoy, el Evangelio, que Jesús mismo habla con sus discípulos y le está diciendo, ahora me voy al que me ha enviado. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero ustedes ya se han entristecido. No, hoy el Señor nos está animando y nos está diciendo, bueno, fortalezcanse. Y sobre todo para cuando venga el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ustedes estén preparados para recibirlo y para comenzar a actuar. Porque ahora son ustedes quienes van a construir su propia nación. Ustedes son los que van a construir su propia familia. Nosotros somos responsables con la fuerza de Dios de transformar nuestra sociedad. Y por eso después nos habla y nos dice, atención, cuando Él venga, es decir, la fuerza del Espíritu, ¿qué es lo que va a hacer en cada uno de nosotros? Él a ella podrá, primero, probará al mundo dónde está el pecado. Queridos amigos, queridos amigos, quiere decir que Gracias a la fuerza del Espíritu de Dios, lo que nos inunda, el Espíritu del bien. De nuestra propia iglesia, una iglesia dinámica, entusiasta, como dice el Papa Francisco, una iglesia en salida, una iglesia que llega hasta los más necesitados, los hermanos que necesitan de esa mano nuestra para poder levantarlo del pecado, para poder levantarlo de la situación de alguna desgracia espiritual, de alguna desgracia en la que se encuentra, ¿verdad? Segundo, ¿qué es lo que nos va a decir? Además de probarnos dónde está el pecado, también, ¿dónde está la justicia? Queridos hermanos, la definición de Dios es la justicia. A Dios, por autonomía, o peaje y seina, por esencia, se le define como justo. Dios, number one, es la justicia. La justicia. La justicia es lo elemental y lo fundamental. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos justos. Y ante la injusticia que nosotros provocamos, evidentemente que estamos rompiendo la alianza de Dios, que nos llama a vivir en la justicia, en la felicidad, en la dignidad de los hijos de Dios. Pero él nos va a decir, este hijo querido está bien o está mal, esto es injusto, o esta es la justicia por la que tienes que caminar. Y así entonces nos indica también cuál es el juicio. Esto es más lindo todavía. ¿Qué quiere decir el policía? ¿Cuál es la función verdaderamente del policía? No de ser corrupto, no. El policía es aquel que te ayuda verdaderamente a vivir según la ley de Dios. Te ayuda a vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Entonces aquí está la conciencia, ¿verdad? Y por eso te dicen, ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está esa injusticia que estamos produciendo? Pero sobre todo nos dicen, ¿cuál es el juicio para vos mismo, verdad? Porque ya llegué a esa palabra, en este caminar del novenario de nuestra madre, la auxiliadora de los cristianos, que hagamos un camino pidiendo a Dios un verdadero auxilio para llegar hasta Dios. Para comprometernos con nuestros elementales mandamientos, leyes que hemos recibido de parte de Dios. Y así entonces podamos asumirlo y llevarlo a la práctica. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Por nuestra iglesia, para que siga experimentando el nuevo Pentecostés y anuncia a Jesucristo con espíritu profético, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo. Por las autoridades de nuestro país, para que estén iluminados para responder a los nuevos desafíos sociales, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que reciban la gracia de la curación y encuentren a Dios en los momentos de dolor, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y vivan la comunión, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo. Escucha, Padre de bondad, todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor, te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal. El pan de mi hogar, te presento con amor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolada. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. ¡Osana, osana, osana, osana en las alturas! ¡Osana, osana, 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 os Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Amén. 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 Jesucristo, tu pañan de llara, obesara, reipeaba, hangaipa, arapugui, ore por yajuberejko. Jesucristo, tu pañan de llara, obesara, reipeaba, hangaipa, arapugui, ore por yajuberejko. Jesucristo, tu pañan de llara, obesara, reipeaba, hangaipa, arapugui, ore por yajuberejko. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la Cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y yo le resucitaré en el día final. Oración final Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora invocamos la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, Auxiliadora Madre mía. Auxiliadora Madre mía. Auxiliadora Madre mía.